El líder de los ex autodefensas de Yurecuaro, Michoacán, publicó este miércoles en redes sociales el asesinato de uno de sus compañeros de armas. De acuerdo a lo publicado por el dirigente de ese movimiento en Yurecuaro, el fallecido fue Javier Bustos Hernández, quien habría sido acribillado por varios sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga. Me acaban de informar de que Javier Bustos Hernández, integrante de nuestro grupo de autodefensas, fue asesinado cobardemente por sujetos desconocidos, dice textualmente la publicación de Enrique Hernández, líder del movimiento de ahora ex autodefensas. Lamentablemente, aún no recobramos la seguridad en nuestra región, agregó. En algunas imágenes publicadas en la cuenta de Facebook de Enrique Hernández, se aprecia al joven autodefensa embosado y en otras con el rostro al descubierto y enfundado en la playera blanca con la leyenda por un Yurecuaro libre. Quiero hacer público mi reconocimiento a su valor como autodefensa, un hombre valiente como pocos, descansa en paz, se lee en la red social. Las autodefensas aún no han informado acerca de este asunto. Con información de redacción, informa Cuasartebe.